Hoy, la Educación Pública Municipal de San Pedro de La Paz se encuentra desarrollando diversas formas de responder a sus estudiantes y familias. Desde la sanitización de los establecimientos, entrega de material bibliográfico para desarrollarlos desde sus hogares, creación de blogspots, Facebook, clases online, todo con el propósito de entregar las mejores condiciones para los estudiantes, siendo los equipos directivos, docentes, educadoras de párvulos y asistentes de la educación protagonistas de la Educación Municipal San Pedrina.